Oración de la noche del 31 de julio Señor Todopoderoso, en esta noche de hoy recurro a ti, para implorarte una vez más la fortaleza que mi cuerpo y mi alma necesita a diario, para darle continuidad a mis actividades de igual forma a mis proyectos y mis pasos, así como maestro edificador que eres de cada templo que visito, igualmente como obrador de paisajes y escultor de naturaleza, te pido que esculpas, construyas y ordenes mi vida por completo en esta noche, sé mi impulso energético que inyecta pasión a cada una de mis palabras, con fe, fortaleza y esperanza soy y seré tu servidor, servidor de luz y obediencia, así como cordero de tu rebaño y como pez de tu cardumen. Después de todo, solicito el poder que necesito, con la entrada de cada amanecer, igualmente la llegada de los días y semanas venideras, la fuerza que mis pies ameritan para caminar, es decir, la ilusión que mi corazón ansía, para darle continuidad a tus caminos labrados, asimismo los mares creados bajo el cielo que arropa nuestro entorno. Señor, cada día te pido que aumentes mi fortaleza para seguir luchando con la convicción de que estás conmigo, sé la conciencia de mis actos y pensamientos, igualmente como son mi fe y mi amor a tu palabra y tu cariño hacia tus hijos, quienes laboran en la tierra. Soy siervo de tus bosques y obrero de tus campos, seguidor fiel de tu oficio y actor de tus escenas puestas en mi vida. Debo reconocer en todo tiempo que son tus palabras, argumento necesario para emprender cualquier acción. Igualmente en ti coloco mi confianza y esperanza, mientras le das continuidad a mis días. De cualquier manera se fortalezca en esta oración y en cada súplica de mi alma. También protege y guía a las personas que amo para que siempre estén bien en cualquier lugar que vayan. Dale vía correcta a mis hijos y larga vida a mis padres. Te pido también mi Señor que impregnes de bondad al que me habla y camina a mi lado. Abunda mi mente de tu presencia y tu poder para poder dormir tranquilo en todo momento, sabiendo y reconociendo que eres mi Dios suficiente y bondadoso. Buenas noches Señor. Amén.